Island Touch presents Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? El cuarto de Tula que corrió candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula que corrió candela Se quedó dormida y no apagó la vela ¡Auxilio, socorro, por favor! Tú le estás pidiendo que le salven a tu antico candela El cuarto de Tula que corrió candela Se quedó dormida y no apagó la vela ¡Piano! Música 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 Island Touch present Gracias.